hola hola mi nombre es calixta gabriel soy de guatemala maya cachiquel del territorio maya espero que les guste este vídeo escrito en jv que se llama el poema volando mi imaginación mi espíritu va volando sin llave y mi corazón cantando como ave intento siempre cumplir todo hacer casa campo amigos y el ejercer el duro trabajo de merecer y tener mejor vida florecer cuántas cosas yo alcanzar quería extensiones de tierra limpiaría y pido que el mundo nunca se acabe repita buenos ciclos sin temer y el resultado así llegaría muchas gracias mi nombre es calixta gabriel chiquín maya cachiquel son derechos reservados hasta luego